Desde finales de 2023, la prensa internacional comenzó a especular sobre el posible regreso de Meghan Markle a la pantalla, ya que sus últimos movimientos indicaban un interés en volver a involucrarse en la industria del entretenimiento. Sin embargo, tras varios meses de rumores, se ha revelado que Markle podría estar trabajando más detrás de las cámaras, participando en la producción de grandes proyectos. Según informa Deadline, la duquesa de Sussex, junto con su esposo el príncipe Harry, está preparando el lanzamiento de dos nuevos proyectos de no ficción en colaboración con Netflix, el gigante del streaming con el que ya han colaborado anteriormente. Estos nuevos proyectos audiovisuales surgirán de American Ready Arrow Orchard, la nueva marca de estilo de vida de Meghan, centrada en una de sus grandes pasiones, la cocina. Se ha revelado que los duques de Sussex tienen un acuerdo millonario con Netflix, estimado en alrededor de 100 millones de dólares, que les otorga libertad creativa como productores. Según Deadline, Meghan está trabajando en dos proyectos. El primero se centrará en los placeres de la cocina, la jardinería, el entretenimiento y la amistad, y será producido por The Intellectual Property Corporation de Sony Pictures Television. Por otro lado, se especula que Harry y Meghan también están detrás de un segundo proyecto, una producción documental inspirada en el mundo del polo, un deporte que apasiona al príncipe Harry por influencia de su padre, el rey Carlos III. Se espera que este contenido incluya imágenes del príncipe Harry jugando con su amigo, el jugador argentino Nacho Figueras, conocido como el David Backham del Polo, ya que ambos han participado en partidos de beneficencia para la organización Centevale, cofundada por el duque de Sussex para ayudar a niños y jóvenes afectados por el VIH en el sur de África. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.